Inicia el noticiero Ahora Noticias Con toda la fuerza de la información, las noticias más relevantes empiezan ahora Inicia el noticiero Ahora Noticias También a través de la frecuencia del 99.1 DFM En la ausencia de Marisa Perea, le saludo a un servidor Nelson Alonso También en nombre de mis compañeras y compañeros que se encuentran detrás de los equipos técnicos Y detrás de la redacción de noticias y de la investigación de las notas para este día y para esta tarde En nuestra emisión que comenzamos justamente ahora Gracias por el favor de su sintonía en radio ¿Cómo les va? La ciudad capital justo en este minuto comienza ya a tornarse su cielo gris plomo Y ya se escuchan los primeros truenos en esta ciudad de Villahermosa Por lo que no tarde cae el aguacero que se tenía pronosticado para el día de hoy Martes 29 de octubre Si estamos a 29 ¿verdad? Es 29 de octubre Bueno, quiero agradecer mucho la colaboración de todos mis compañeras y compañeros Andy Alamilla nos reporta que el 29 de octubre se celebra el día mundial del ictus Una enfermedad que supone la segunda causa de muerte en España La primera en mujeres La primera causa de discapacidad adquirida en el adulto Y la segunda causa de demencia Nuestra solidaridad para los familiares de quienes han padecido este mal Hoy se celebra el día mundial Pero también haciendo un recorrido en la historia Un día como hoy de 1859 El presidente conservador Miguel Miramón Expide un decreto para emitir 15 millones de pesos en bonos Los conocidos como bonos jekers Este será uno de los antecedentes para el capítulo de la historia mexicana Llamado como la intervención francesa También en un 29 de octubre Pero de 1934 Muere en la Ciudad de México El músico Gustavo Campa Considerado el iniciador del estilo francés de la música En nuestro país Y en el Santoral se registra para este 29 de octubre A San Narciso Así que si usted corresponde a este nombre O algún familiar de usted lleva el nombre de Narciso Hágale saber que nosotros desde aquí le felicitamos Le abrazamos y esperamos pues también que le haya pasado muy bien En compañía de los suyos y de los propios Pues bien, vamos a comenzar la jornada informativa Saludándole reitero a usted en nombre de Marisa Perea Quien se encuentra comisionada por el informativo Y por el corporativo de Ahora Tabasco En algo que seguramente tendrá muy buenas noticias En futuros días Y que habremos de compartírselo a la brevedad En cuanto esta sea concretada Para comenzar Diputados locales señalaron que el gobierno del estado Está buscando protagonismo De cara a su primer informe De actividades Vamos inmediatamente a la nota Buscando protagonismo de cara a su primer informe De actividades Al embargar Los terrenos de la Unión Ganadera Regional de Tabasco El Silidio Izquierdo Crítico que esta opción Es para darle un consuelo a la ciudadanía De que el gobierno está cumpliendo Agregó que es lamentable Que a un año del gobierno No se vea nada claro De igual forma La legisladora del PRI Ingrid Rosas Indicó que esta situación Le llama la atención Ya que la autoridad Embargó predios personales Cuando es un tema Solamente de la Unión Ganadera Informó para Ahora Noticias Miguel Sarracino Pues ya como escuchó usted Esta parte de Lo que acontece Con el primer informe de gobierno Y también Este problema ya añejo De la Unión Ganadera Regional En la cual no se ha logrado Precisar las responsabilidades De 30 millones de pesos condonados Imagínese usted Lo malo de esta situación En el contexto De la donación que hizo el gobierno del estado Es que la ayuda No se Traspasó Y la ayuda No se manifestó En los socios De la Unión Ganadera Regional Lo que parece ser Que quedó En un reducido grupo De esta unión Y lamentable Porque si alguien Necesita también Del apoyo Y del impulso De sus propios agremiados Es esta La Unión Ganadera Regional Hay que recordar Que Tabasco En su momento Fue un importante Productor De ganado vacuno Se preciaba de ser En el sureste mexicano Y en el país Una de las mejores carnes Y una de las mejores leches Ojalá que se retome Ahora Que parece ser Que están dadas las condiciones Para que los tabasqueños Puedan demostrar En el plano nacional E internacional Cuáles son nuestras cualidades Y nuestras fortalezas Que la Unión Ganadera Regional Haga un tema De reflexión De introspección De autocrítica Y puedan valorarse A ellos mismos Para entregarse A ellos mismos Todas las potencialidades Que al gremio mismo Le pueden dar Y recobrar el orgullo Para Tabasco De la producción Vacuna Vamos a otra información La directora Del Centro Estatal De Prevención Social Del Delito Y Participación Ciudadana Isi Verónica Lara Andrade Confirmó El surgimiento De pandillas juveniles En la colonia Gaviotas Información Que fue revelada Por un estudio Realizado entre jóvenes De 15 a 29 años De edad La funcionaria estatal Descartó Que estas pandillas juveniles Estén ligadas Al crimen Organizado Explicó Que estos datos Fueron arrojados A través de un estudio De investigación De focalización En diversas colonias Con delegados municipales Encuestas Así como también Se trabaja con jóvenes En grupos focales Para generar diagnósticos Participativos Aclaró Que no en todas Las colonias De la ciudad Existen pandillas Pero si se encontró La existencia De estas bandas En la colonia Gaviotas Nortes La escuchamos Que actúan Así Está A la señora Isi Eso es Muchas gracias El consumo De alcohol Droga Además del uso De armas Por lo que se está Diseñando medidas Para abatir esta situación ¿Quién puede tener El diagnóstico real De lo que sucede Con nuestros jóvenes? ¿Quién se está Encargando de cuidarlos? Ya sabemos Que el núcleo familiar En Tabasco Y en el país En este siglo XXI Está destruido Sabemos que el núcleo familiar Ya no es garantía de nada Y que lamentablemente El núcleo familiar Ya no es La formadora De valores De respeto En los niños Y en nuestros jóvenes Es una realidad Que nadie puede ocultar Y que nadie debe de negar Porque muchos dicen En la escuela Es para que vayan a aprender Y en la casa Se les debe de educar Lamentablemente Lamentablemente En esta época Repito El núcleo familiar Está desintegrado En una gran cantidad De hogares Esa desintegración De la familia Lleva al desamparo De amor fraternal A los niños Y a los jóvenes Y ese acompañamiento Que no tienen De los padres Lo encuentran En sus compañeros Jóvenes De la colonia Que siendo mayores Que ellos Los intentan Orientar A sus favores O a sus intenciones Que muchos de los casos No son sanas Y allí es cuando Empiezan a darse Este tipo de situaciones De pandillas Donde tienen que conseguir Un dinero extra Para distraerse En el peor Y en el más extremo De los casos Para consumir drogas O bebidas Alcohólicas Por eso el trabajo Es de todos Por eso Compartíamos Cuando la UNICEF Puso en moda Su eslogan O aplicó El eslogan De todos los niños Son nuestros niños Porque si los vemos En calle Nada nos cuesta Acercarnos Y platicar con ellos Nada nos cuesta También hacerlo En casa Con nuestros jóvenes Escucharlos Mirarlos Comprenderlos Lamentablemente Cuando esa situación No se puede dar Por cualquier motivo Que pudiera darse En la familia Pues si Entran En ese momento Las iglesias Las escuelas Organizaciones civiles Organizaciones no gubernamentales Y ojalá Que entraran en acción Las entidades públicas De gobierno Municipal Estatal O federal Para crear Programas de integración De atención Y de incorporación De los jóvenes Partamos del hecho De que ya no Podemos Confiarnos En que la familia Educa Porque repito Lamentablemente La familia Está desintegrada ¿Cómo andamos de tiempo? Tenemos El momento De una vez Para la siguiente Nota No hay que dejar De lado pues Lo que ha dicho La titular De la Senapred Un fuerte operativo Fue puesto en marcha La mañana de este martes En el fraccionamiento Bicentenario Tras la Detención De un adulto Y un menor De edad Por el delito De privación De la libertad De un niño El cual fue liberado Los efectivos De la Secretaría De Seguridad Pública Y Protección De Protección Ciudadana Se trasladaron Hasta dicho Fraccionamiento Luego de recibir Una llamada anónima Alertando sobre La sospecha De un secuestro Al interior De una casa De seguridad En el lugar También se encontró Un almacenamiento De huachicol Así como equipo De cómputo Y cámaras De seguridad Además De un rifle De diábolos Y en una De las recámaras Unas esposas O una esposa Yo creo que es Unas esposas ¿No? Al iniciar el operativo La policía Realizó un sobrevuelo Por la ciudad Para identificar A otros posibles Responsables O participantes Del delito Personal de inteligencia De la dependencia Reportó Que el adulto Detenido Podría tratarse De líder De una cédula Por tal motivo Se procedió A instalar bloqueos En diversos puntos De la carretera Federal Villahermosa A Teapa Más adelante La policía estatal Reportó Que tanto el menor De edad Y el adulto Presuntamente responsable Del delito De secuestro Fueron puestos A disposición De la Fiscalía General del Estado Quien determinará Su situación legal Y jurídica Cabe mencionar Que los puntos Que fueron bloqueados A la circulación Durante el operativo Se liberaron Una hora después Aunque permanecen Con la vigilancia Correspondiente Bueno, aquí había Que agradecer De alguna forma El llamado Que algún ciudadano Hizo Para alertar De esta situación Sospechosa En este fraccionamiento Bicentenario Está rumbo A Teapa Allá por las Inmediaciones de Parrilla Y bueno, también La pronta Operación Y reacción De los cuerpos De seguridad pública Para poner en marcha Este operativo Y rescatar A un infante Imagínese usted La buena noticia Son dos buenas noticias Una Impedir el secuestro El cautiverio De un niño Imagínense lo traumático Que debe ser eso Y entregárselo A sus familiares Y dos La segunda buena noticia Es que por lo menos Hasta ahí Y hasta hoy Estos presuntos Delincuentes Presuntos responsables De este posible delito Puedan quedar Tras las recas Siempre y cuando Pues el proceso legal No sea No sea Desvirtuado Y con ello Pues queden libres ¿Me decía usted Perdón? Bueno, fíjese usted Que estamos en nuestra Actividad de las calaveras Ya ve que hemos mencionado Que aquí en Ahora Tabasco Con la finalidad De fomentar nuestra cultura De fomentar nuestras tradiciones Y el respeto A ese milenario gusto Que le tenemos De veneración De recordamiento Hacia la muerte Con la que convivimos A diario Este año Se va a premiar A la mejor calaverita Con una comida Para cinco personas En el delicioso Restaurant Las cazuelas De los tulipanes Es muy fácil Haz una calaverita La puedes hacer Sobre tú mismo Sobre tu familia Sobre una situación Que hayas escuchado De noticia Aquí en Ahora Tabasco O sobre algún político Algún funcionario Algún personaje histórico Tú O artístico Del espectáculo Pon en marcha Tu creatividad Elabora Una calaverita Puede ser de una estrofa De dos De tres Ya dependerá Repito De mucho De tu creatividad Y se va a premiar A la mejor calaverita Se van a ir poniendo En la página de Facebook De Ahora Tabasco Se van a redactar Tal cual Nos las va a pasar El autor Dándole el nombre Del autor Y la que guste más De acuerdo al público Que vaya leyendo La que tenga más Likes O dedito pulgar alzado O que le gusta Pues a la gente Esa se va a ganar Una comida Para cinco personas Es decir Quien haya hecho La calavera Y cuatro personas más Una comida En las cazuelas De los tulipanes Se van a chupar Se van a chupar los dedos De verdad Porque es una delicia Comer allí En las cazuelas ¿Podemos leer alguno? Vamos a corte Nos dan permiso De leer una Que esta la hizo Yanecita Yanecita González López Y está dedicada A la suedra Hermoso personaje La suedra Y dice así Con singular sutileza Su nariz En todo metía Para suerte de la nuera La calaca La quería Pobre de la suedra Metiche Su vida Le arrebató Pues la muerte Sin vergüenza Sin pensarlo Se la llevó Muchas gracias Yanecita González López Que hizo esta calaverita Como también la que hizo Isis Pedrero García Que dice así Mira La flaca Le decía Mira la pobre Ni comía Mira cansada Ya venía Mira Lloraba noche y día Mira Que problema tenía Mira Míralas Ya las dos se reían Tan amigas La flaca y la vida Míralas Un 2 de noviembre Mientras tú ibas Ellas venían Bueno Ahí está una de las calaveras Participantes También Hay muchas más Le invitamos Para que vaya a nuestra página De Facebook Y las lea Se divierta Si alguna le gusta Dele like Por favor Al regresar Hablaremos de la Cruz Roja Mexicana También de su evento De pañaletón Que hicieron Y el plazo Que se le vence A los 17 ayuntamientos Mensajes Y ya regresamos Con usted De lunes a viernes No te pierdas Los sucesos más importantes Del momento Con Marisa Perea En Ahora Noticias Sintonizanos A partir de las 6 de la tarde Por la señal de 99.1 FM Y a través de nuestras Plataformas digitales Facebook Twitter E Instagram Y en nuestro periódico Impreso El acontecer político Y los sucesos más relevantes Solo aquí en su noticiero Ahora Noticias Disfruta de nuestras cazuelas Desayunos Memelas Y diversos platillos En el nuevo concepto De comida 100% mexicana En las cazuelas De los tulipanes Abrimos A partir de las 8 de la mañana Estamos ubicados En el boulevard Adolfo Ruiz Cortines A un costado De restaurante Los tulipanes Para que sigas informado Ahora estamos contigo Ahora pantallas LED Ahora dispositivo móvil Ahora Tabasco Diario Ahora Tabasco Radio Llámanos o contrátanos Al número telefónico 268-5365 AhoraTabasco.com Hola amigos Soy Cáncer Luchador profesional Igual que en el rey En la vida cotidiana Siempre hay que luchar Pero la lucha Más importante Es conservar El buen nombre Y el ganador Es Hansen Para que su familia Nunca tenga que sentir vergüenza Piénselo Hágalo Sea honesto Sea Sistema Estatal Anticorrupción En Centro Estamos trabajando para ti En apoyo al talento E iniciativas de estudiantes De nivel superior El ayuntamiento Realizó la firma De convenio de colaboración Con la Universidad Tecnológica De Tabasco A través del cual Se estrechan los lazos De colaboración Para la realización De proyectos Y actividades conjuntas Tales como la creación De empresas Con jóvenes Segresados De esa institución Vamos por más oportunidades Para nuestros jóvenes Ayuntamiento de Centro Agua Energía Sustentabilidad Gracias por el favor De su atención Les saludamos nuevamente A usted Se acaba de conectar Al 99.1 De la frecuencia modulada O también a nuestra red Nuestra plataforma informativa De ahora a Tabasco Ahora a tabasco.com Gracias por su preferencia Estamos en ausencia De Marisa Perea Un servidor Nelson Alonso Bien acompañado De compañeras y compañeros Que están detrás De los equipos técnicos Y detrás de la información Hace unos minutos Se ha cerrado La autopista México-Querétaro Por los transportistas Hay presencia policíaca En el lugar Solamente para Ver que todo No se pase a mayores Pero se informa Que hace unos minutos Se ha cerrado La autopista México-Querétaro Por los transportistas En esta manifestación Que realizan El día de hoy En todo el país Oiga El cuadrilátero del sabor Te invita a que conozcas Su espectacular cartelera Y te subas al RIM Disfrutando de sus Deliciosas combinaciones Rudas Que solo Santo Taco Te ofrece como la Urracarrana El tirabuzón La lanza Entre otras Y recuerda que De lunes a miércoles Los tacos Están al 2x1 Reserva al 9931 871031 9931 871031 Visítalos en Plaza City Center Andador Argentina Local F50 A partir de las 3 de la tarde Hasta las 11 de la noche Además cuenta con el servicio De Uber Eats Síguelos en sus redes sociales En Facebook Santo Taco En Instagram En Instagram Arroba Santo Taco VHSA Santo Taco Buen provecho pues Para los que Les gusta Como un servidor Cenarse un buen Taquito al Pastor O una Urracarrana O también por ahí Un tirabuzón Además Rememora usted Ese bello deporte Espectáculo mexicano Que es la lucha libre Bien le decía Y usted antes de ir A los mensajes anteriores Que el coordinador De la delegación De la Cruz Roja Mexicana Don Héctor Sandoval Salinas Señaló Que el uso del celular Sigue siendo el primer Motivo Y causa de accidentes En nuestra ciudad Capital Villahermosa Enfatizó Que la distracción En el móvil Ha desplazado Accidentes motivados Por ingesta de alcohol Exceso de velocidad Y distracciones en general Incluyendo los baches A los que catalogó Como un factor determinante Para tales incidentes Sandoval Salinas Expuso que Diariamente Se registran Aproximadamente 31 accidentes Además de que Una ambulancia Atiende un accidente Cada hora Dentro del sector Urbano Son los jóvenes En edad De entre los 16 Y 30 años En su mayoría Quienes sufren Más accidentes En motocicleta Por no utilizar El casco O por exceso De tripulantes Factor que no se ha podido Controlar Y escuchamos pues En estos momentos Al coordinador De la delegación Cruz Roja Mexicana Lo que está registrado Como primer motivo De excedencia De la delegación Por manejo de celulares Antes era Manejar Estaba de manera Ahorita se suma Como principal causa Del descuido Por el celular Registrando llamadas Sin que sigan Descartándose Los motivos De mal cuidado De vehículo Exceso de velocidad Y distracciones En general Incluyendo Algún estado De las vías De las vías Que tienen muchos Banchas A veces De estos son jóvenes Mujeres Hombres Mayores Los motociclistas Son jóvenes En su mayoría Y desafortunadamente Si los requisitos Que deben tener De usar el casco Y no hay tres Y hasta cuatro En una moto Ese es otro factor Que no se puede Controlar De las campañas Controlar De niños en motos ¿Cuántos accidentados O muertos Han habido En cuestión de motociclistas? Afortunadamente No tenemos Muchos registros De niños Aunque siguen Sin que aparecen Menores Muertos No tenemos Resistados niños Bueno, las cifras No tienen sentimientos Y las cifras No mienten Hace días Ayer Todavía le comentaba Que recibió una multa Por hablar por teléfono Y es vergonzoso Aceptarlo Frente a la cámara Frente a las frecuencias De radio De que A veces Se nos va la conciencia Del daño Que nos podemos causar Pero Terriblemente peor El daño Que le podemos causar A los terceros Que sin deberla Ni temerla Por culpa de nuestra Responsabilidad Puedan sufrir Un accidente O puedan sufrir Algún daño O perjuicio Entonces ¿Qué debemos hacer? Tomar conciencia No podemos señalar A los demás Sin antes no hacer Un examen de conciencia Ahora Si da mucha impotencia Y mucho coraje Cuando uno viene manejando Y de repente ve A dos Tres motociclistas Que aparte De que no llevan casco Se meten Por doquier Y todavía No entiende uno Cómo es que En pleno Corazón Urbano O también Hacia las afueras De la ciudad En autopistas O en carreteras Primarias Para salir De la ciudad Van Hasta cuatro O tres personas En una motocicleta Por lo regular Familias El señor La señora Dos niños Tres niños Sin protección Alguna Y vaya Entendemos que Haya la necesidad De que los lleve Pero que vayan A más de 60 kilómetros Por hora ¿Quién los detiene? ¿Quién les dice Alto? Mire No le voy a poner La multa Pero a partir de ahorita Estos pequeños Se suben al automóvil O si fuera una patrulla De tránsito Y los lleva al lugar Donde debiera Porque le pones La multa A esa persona Recoge la multa Pero va a seguir Andando en la moto Inmediatamente De recibir la multa Y sigue poniendo En grave riesgo A las niñas Y a los niños Que puedan ir viajando Hoy Me presenciaba Bueno, me tocó Presenciar en periférico Como un joven Manejaba una moto Yo no sé De marcas No sé de estilos Pero una moto Muy baja No se veía Parecía que venía Bueno, era más baja Que cualquier moto Que yo haya visto Casi venía así Acostado al frente Este personaje Y se iba metiendo Entre los trailers Entre las camionetas Entre los automóviles Y de verdad Hubo un momento En que yo veo Que algo pasa Por delante de mí Me tengo que levantar Porque me llamó Mucho la atención Y por el ruido Que escucho Y efectivamente Veo que es una moto Pero bueno No perdamos el punto Y eso es responsabilidad De cada uno No perdamos el punto De que conducir Atendiendo el teléfono celular Es causa de accidentes Entonces desde allí Debemos de tener Perdón Mucha Mucha precaución Bueno Vamos a más información Que le tenemos preparado Para usted el día de hoy En su segunda edición Se ha puesto en marcha El pañaletón 2019 Con el que se prevé Recaudar cerca de 40 mil Piezas para ayudar A personas de escasos recursos Entre ellos Adultos mayores Informó la delegada De la Cruz Roja En Tabasco Doña Graciela Trujillo De Cobo Dijo que este evento Se mantendrá Todo el mes de octubre En el centro de entrenamiento De la benemérita institución Ubicado en Paseo Tabasco Exactamente a un costado De la catedral Destacó que las voluntarias De la Cruz Roja Se encargarán De la distribución De las piezas En los asilos De ancianos Así como adultos mayores Que se han detectado En las comunidades Y que requieren De este apoyo Consideró Que cada persona De la tercera edad Utiliza cinco pañales Al día Aproximadamente ¿Sí? Escuchó usted bien Un adulto mayor Utiliza aproximadamente Cinco pañales Al día De allí la urgencia De poder ayudar Trujillo Covo informó Que el año pasado Se recaudaron Apenas 12 mil piezas Y permitió atender A un buen número De adultos mayores Asimismo Dijo que este año Se llevó a cabo Un concurso Con la Universidad Autónoma De Guadalacar En donde hubo La participación De los estudiantes Para llevar a cabo El diseño Del cartel oficial Del pañaletón Pero si usted Todavía está en ánimos Y en posibilidades De apoyar A los adultos mayores Recuerde que puede Ir a dejar Los paquetes Que usted considere De pañales Para adulto mayor Allí en el centro De entrenamiento De la Cruz Roja Que está a un costado De la catedral De esta ciudad Capital Así que ya lo escuchó usted Bueno Esta información Es del ámbito De los 17 municipios De nuestro estado Porque hoy A medianoche Se vence el plazo Para que estos Los ayuntamientos Presenten al Congreso local Sus leyes De ingreso 2020 Veamos la nota ¿No la tenemos todavía? Bueno Le quiero comentar a usted Mientras esto aparece Que en caso de no hacerlo Se aprobará El proyecto 2019 Esto lo aseguró El diputado de Morena Pero veamos la nota Ahora sí completa A la medianoche De este martes Vence el plazo Para que los 17 Ayuntamientos De Tabasco Presenten Ante el Congreso local Sus leyes De ingreso 2020 Y en caso De no hacerlo Se aprobará El proyecto De 2019 Confirmó El diputado De Morena Ezequías Braulio Escalante Castillo Presidente De la Comisión De Hacienda Y Finanzas Al respecto Comentó Que hasta el momento Solo seis municipios Han presentado Sus proyectos Entre ellos Balancán Comalcalco Centro Y Tacotalpa Cabe señalar Que la ley De ingresos Es aquella Que establece Anualmente Los ingresos Del gobierno Federal Estatal Y municipal Que deberán Recaudarse Por concepto De impuestos Derechos Productos Aprovechamientos Bonos Y préstamos Informó Para Ahora Noticias Miguel Sarracino Muchas gracias Amigos Sarracino Por esta nota Y en más información Como ya le decía usted Lo interesante Va a hacer Lo que hará El Congreso Si no cumple El plazo Cualquiera De los 17 Ayuntamientos Que va a pasar Si le van a aplicar En serio Lo que presentaron En 2019 Porque año con año Se solicita un incremento En virtud De que año con año Se van conociendo De más necesidades Y también se van apoyando Más programas Que son generados Por los proyectos De los mismos Ayuntamientos Lo que me llama la atención Es que antes No habíamos escuchado Bueno De un periodo fatal Que ya estuviera Tan próximo Es decir Estamos a menos De cinco horas De que este término Llegue a puntualidad Y los ayuntamientos ¿Cuántos de ellos Estarán en tiempo y forma? ¿Cuántos de ellos Estarán ya fuera de tiempo? Lo sabremos el día de mañana Yo creo Quiero creerlo que sí Un minuto de silencio Guardaron los diputados De la 63ª legislatura Del Congreso de Tabasco Por el fallecimiento De tres personas En la carretera Villahermosa Frontera Donde dos de ellos Eran trabajadores Del Ayuntamiento de Centro Y una más No ha sido identificada En nombre de sus compañeros La diputada Jessica Mayo Aparicio Dedicó unas palabras Por los hechos ocurridos Reconociendo que el incidente Estremeció A la ciudadanía tabasqueña Por otra parte La diputada Presentó un exhorto A los 17 ayuntamientos De Tabasco Con la finalidad De prevenir inundaciones En el que pidió Que realicen Las acciones necesarias En cuanto a la recolección De basura Traslado de residuos Y aplicación De sanciones correspondientes A quienes tiren basura A la vía pública Y no respeten Los horarios establecidos Para su recolección Bien, pues agradece La sensibilidad Y también El sentido humano De la diputada Mayo Jessica Mayo Quienes tenemos El gusto de conocerla Sabemos De su profunda Calidad humana Y también De su Intención De ayudar siempre Así que con toda Solidaridad Ha hecho este exhorto De un minuto De silencio En donde diputadas Y diputados Lo consecutaron Porque si De verdad Que cuando Pues nadie Está libre De que fallezcamos En las mejores condiciones Es una realidad Pero cuando lo han hecho En el cumplimiento De su trabajo Y cuando lo han hecho Con un gesto heroico Pues obviamente Merece Todo nuestro respeto Merece también El reconocimiento Y en este caso El honor Por lo menos De que en la Cámara De Diputados Se haya guardado Un minuto De silencio Lo que también Reconforta a los familiares Es que el alcalde De centro Evaristo Hernández Y el secretario El señor Madian Han reiterado Todo el apoyo Toda la solidaridad Para quienes O para quienes son Trabajadores sindicalizados Y de igual forma Para el bombero municipal Que era trabajador De confianza Y no contaba Con esta protección Con esta seguridad Social Pero que habrán De tramitar Todo lo posible Lo dijeron ayer Las autoridades municipales Para que su familia No quede Desamparada Que es lo que En último De los términos Es más Preocupante Iremos a nuestra Segunda pausa De mensajes comerciales Le invito a que los escuche Con detenimiento Algo bueno habrá por allí Y al regresar Tendremos más información Para usted Le voy adelantando Que Armando Morales Murillo Catedrático De la División Académica De Educación y Artes Del OCAD Ha hecho un pronunciamiento Que le contaré En unos minutos más Volvemos Hola amigos Soy Jessica De la Luz Jiménez Peralta Atleta Paralímpica Orgullosamente tabasqueña He ganado Medallas de oro Plata y bronce En lanzamiento De jabalina Nacional e internacionalmente En cada competencia Siempre he puesto Lo mejor de mí Por eso tengo Muy claro Que al igual Que en el deporte En la vida misma Hay que actuar Sin trampas Y con honestidad Piénselo Hágalo Sea honesto Sea Sistema Estatal Anticorrupción Vive tu cambio Con el tratamiento De crolipólisis El cual te ayudará A reducir medidas Y moldear tu cuerpo En Adara Centro de Remodelación Corporal De lunes a sábado A partir de las 9 de la mañana Contáctanos al 993-242-6779 Búscanos en redes sociales Como Adara VHSA Espectacular Lucha de Sabores En Santo Taco En Santo Taco Disfruta de nuestros Deliciosos tacos Gringas Papas Volcanes Y muchas especialidades más Acaba con tu antojo Con nuestro suadero Pastor Cirlón Tripa Y más Visítanos en Plaza City Center Local F50 O búscanos en Uber Eats Como Santo Taco En Centro Estamos trabajando para ti Para apoyar a delegados municipales En el desempeño de sus actividades El Ayuntamiento realizó la entrega de mobiliario Para mejorar las condiciones de sus espacios de trabajo Y contribuir a una mejor atención a los ciudadanos En sus respectivas comunidades Así cumplimos la palabra empeñada A nuestros representantes comunitarios Ayuntamiento de Centro Agua Energía Sustentabilidad Son las 18 horas con 33 minutos 6.33 de la tarde De este martes 29 de octubre del año 2019 Continuamos informándole Un servidor en ausencia de Marisa Perea Y en nombre también Reitero a usted De mis compañeras Y compañeros Que hacen posible Este informativo Bien Le dejé a usted allí El suspenso de la nota Vamos a la vida académica En lo que refiere a la máxima casa de estudios Públicos en el Estado Armando Morales Murillo Catedrático de la División Académica de Educación y Artes De la UJAP Dió a conocer públicamente su aspiración Al cargo del Sindicato de Profesores e Investigadores De la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco El SPIUJAT En rueda de prensa El docente expresó Que se mantiene a la espera De que salga a la convocatoria Para comenzar a caminar Y promocionar sus aspiraciones Ante los compañeros agremiados A este sindicato Cabe destacar Que el próximo 6 de noviembre Iniciará el proceso de renovación Para elegir a la Comisión Electoral Que estará a cargo De la renovación sindical Morales Murillo informó Que será el próximo 29 de noviembre Cuando se realice la elección Entre los aspirantes Mientras que la toma de protesta Está programada para el 1 de diciembre De este mismo año El 2019 Dijo que hasta el momento Son cuatro los que han alzado la mano Para estar al frente del sindicato Que representa más De dos mil agremiados Tenemos su declaración Son varios compañeros Cuatro compañeros Hasta ahorita sé que aspiramos En la celebración legítima Solamente estamos esperando Ahora sí los tiempos Que sale la convocatoria El día 6 de noviembre Es la reunión para Hacer Elegir Perdón La Comisión Electoral Y a raíz de eso Ya vienen las elecciones Que deben de ser Máximo el 28 29 de noviembre Porque El comité ejecutivo Su término es el día 30 de noviembre Se toma posición El nuevo comité El día 1 de diciembre Bueno Ahí es Catedráticos Que levanta la mano Para suceder Al maestro José Juan Sosa Ramos Quien es actualmente El secretario general Del sindicato de profesores Que por cierto Ya lleva Dos elecciones Y que bueno Ahora ya por Que así lo establecen Los estatutos Y el reglamento Tendrá que renovarse Este sindicato De profesores E investigadores Deseamos que sea Un buen proceso Que deje satisfacciones Y que por supuesto Quien llegue a ocupar El cargo Ahí dentro Del espiujat Pues lo haga De igual forma Para que todos Los profesores E investigadores De la máxima casa De estudios Continúen unidos Como hasta ahora Bien El instituto Para el fomento De las artesanías De Tabasco El IFAT Inauguró este día Su cuarto punto de venta En artesanías Artesano de Tabasco En el museo Interactivo Papagayo Como una opción Para que un público Diferente En su mayoría Niños Familias Y visitantes Consuman Los productos locales Y contribuyan A preservar Las tradiciones Y cultura tabasqueña En un esfuerzo Coordinado Entre ambos organismos Se expenderán En esta tienda Que tendrá Un horario De nueve de la mañana A tres de la tarde De martes a domingo Noventa y un variedad De artículos Haciendo un total De quinientas setenta y un piezas Con una inversión De veintisiete mil Setecientos cincuenta y nueve Pesos En una compra directa A los artesanos De la entidad Entre los productos Destacan Juegos para niños Como papagayos Trompos Carruseles Marionetas Valeros Máscaras Reiletes Lapiceros Y muchos más Elaborados en fibras Vegetales Maderas Semillas Entre otros materiales Para satisfacer A un público infantil Que acude al museo Asimismo Se expenden Bolsas de mano Llaveros Alajeros Adornos diversos Chocolates Dulces Para toda la familia La directora general Del papagayo Lo hizo campo Ponderó Que el esfuerzo conjunto Permite que este centro De entretenimiento Para niños Tenga un servicio Más al público Y puedan abrirles Las puertas A los artesanos Tabasqueños Para fomentar El consumo local Y abrirles los espacios De comercialización La escuchamos Para nosotros Hoy es muy Muy placentero Nos congratulamos Muchísimo De abrir las puertas En este museo A la tienda Artesana Y creo que Para los niños Niñas Familias Jóvenes Aquí vamos a encontrar Productos También artesanales De muchísimos años El Museo Interactivo Está a las órdenes Está abriviando Para ustedes Para los niños Jóvenes Familias enteras A todos los medios De comunicación Yo también quisiera Agradecerles Porque la verdad Han sido Y han continuado Siguiendo En todas nuestras acciones La verdad Siempre Que nos visitan Al Museo Interactivo Pues felicidades Y enhorabuena Oiga por cierto Que en Hidalgo Se llevó a cabo Este fin de semana La El encuentro De los pueblos Mágicos Era una Feria La feria De los pueblos No era feria Realmente Se me va el nombre Ahora Pero bueno De los pueblos Mágicos Se reunieron en Hidalgo Y este Viera que bien Le fue a Tabasco Un atinado Esfuerzo Que hizo la Secretaría De Turismo De Tabasco Porque El área De gastronomía De Tabasco Destacaba Sobre todas Las demás Porque no estaba De la misma forma Yo no sé Si esto fue a propósito O si fue circunstancial Porque todos los puestos De los pueblos Mágicos De comida Eran pequeños Eran como una pequeña Casita Digamos Un pequeño stand Pero el de Tabasco Era abierto Bajo techo Pero abierto Era Como una media Como un medio Cerco Digamos Y sabe usted Cuál era el platillo Que más demandaba La gente Voy a hacer una encuesta Aquí con mis compañeros ¿Cuál creen que fue El platillo más demandado? Mira la de ella En la cocina tabasqueña Allá en Hidalgo ¿Cuál Creen que fue El platillo más demandado? ¿Tamales? No ¿El pejelagarto? El pejelagarto tampoco Fíjate No ¿La tortuga? La tortuga tampoco ¿La iguana? No, menos ¿El garrobo? No ¿Mondongo? No ¿Tampoco? La mojarra frita La mojarra frita No saben ustedes La cantidad de mojarras Que salían La gente Me tocó ver unos chinos Que llegaron Vieron la mojarra Se enamoraron de la mojarra La pidieron frita Y se la comieron Con un gusto Y una fascinación La mojarra riquísima Y además Si la traían La llevaron desde aquí Desde Tabasco Por eso Un acierto De la Secretaría de Turismo En apoyar Tanto a los artesanos Como a los productores Como también A los empresarios Como fue La atinada Participación De Casa Tapijulapa Que es una casita hotel Con cuatro habitaciones Muy bien hechas La verdad En el pueblo mágico De Tapijulapa Bueno A lo que iba yo Era que Cuando los tabasqueños Veían Perdón Los visitantes Veían En el stand de Tabasco En el stand de artesanías Veían Las obras realizadas Por manos De los hermanos Artesanos de Tapijulapa Hecha con el motusay O con el mimbre Quedaban fascinados Era una cosa Que se vendían Abanicos Que se vendían Salas Completas La verdad Qué orgullo Ver Cómo la gente Valoraba El trabajo Bien hecho De los artesanos De Tapijulapa Así que desde aquí Un fuerte saludo Y un fuerte abrazo A los artesanos De Tapijulapa Porque la verdad Se anotaron un 10 Quienes llevaron La gastronomía Se anotaron un 10 Casa Tapijulapa Se anotó un 10 Y la Secretaría De Turismo Del gobierno Del estado de Tabasco Se anotó un 10 Ojalá Hayan tomado nota La Secretaría De Turismo De cómo se Elaboró Esta Reunión De los pueblos Mágicos Allá en Hidalgo Para que cuando le toque Hacerla a Tabasco Se supere Se supere En Buenalit Lo que se hizo allá Bien En otras noticias El titular del Consejo De Ciencia y Tecnología Del estado de Tabasco Miguel Chávez Lomeli Señaló que Ante el nuevo esquema De redistribución De los recursos Y proyectos Se prevé Un alza De hasta el 10% Para el presupuesto Del ramo De las ciencias Informó Que el incremento Podrá ser De hasta 2 millones Y medio de pesos Como máximo Ya que en este año Lograron obtener Un monto De 25 millones De pesos Por lo cual El presupuesto Para el 2020 Quedaría En 27 millones 500 mil pesos Chávez Lomeli Añadió Que tienen confianza En el gobierno Estatal Para lograr Los ingresos Previstos Sin embargo Junto al monto Que otorga El Consejo De Ciencia Y Tecnología Esperan tener Incremento Del 5 Al 10% Chávez Lomeli Dejó en claro Que no se cierran A la búsqueda De más recursos Por lo que Están haciendo Lo propio Con organizaciones Internacionales Con la presentación De proyectos Pues enhorabuena Al Consejo De Ciencia Y Tecnología Del Estado De Tabasco Porque de esa forma Obtener más recursos Para la ciencia Ven a ser una plataforma Para estudiantes Profesores Los académicos Pero también Para los empresarios Hay muchos proyectos Que han nacido allí Se han incubado allí En el Consejo Nacional De Ciencia Y Tecnología Que se han podido aplicar Y esto no nada más Sucede en Tabasco Sucede en varios estados De la República Así que ojalá Que se invierta En ciencia Que se invierta En tecnología Y que se vaya superando Año con año El monto De estos presupuestos Y de esa forma Repito Los jóvenes También se vean Con un fuerte Incentivo Para seguir creando Seguir investigando Seguir replanteando Vamos inmediatamente A más información La Presidente Municipal De Comalcalco Lorena Méndez Deniz Puso en marcha Obras Para contribuir A la educación De los niños De este municipio Al iniciar La construcción De dos bardas Perimetrales Y un techado escolar Actividades Que realizó En compañía De ciudadanos Funcionarios Y regidores De allá de Comalcalco Primero Visitó la Primaria Isabel Moguel de Dios De la comunidad De Sargento López Cuarta sección En donde tenía El compromiso Hecho en campaña De construir La barda Y ese día Regresó A cumplir La obra De este centro escolar Medirás 140 metros lineales En la que el ayuntamiento Invertió Invertió 435 mil 721 pesos Del ramo 33 Para protección De los niños Que ahí estudian Ya que la infraestructura Actual está a punto De caer Por su deterioro Más tarde La alcaldesa Dio inicio A la construcción De otra banda De otra barda Perimetral Ahora en el jardín De niños Agustín Ruiz De la Peña Yurrutia Ubicado En el ejido Guatemala Aquí la infraestructura A construir Incluye acabado Aplanado Y pintura En general Además de un portón Metálico Lo cual será posible Con una inversión De 396 mil 663 pesos Del programa Del ramo 33 Enhorabuena A nuestras niñas Y a nuestros niños De Comalcalco La alcaldesa Está muy al pendiente De cumplir Su promesa De campaña Y eso En estos sagrados Tiempos Se agradece mucho Enhorabuena Comalcalco Mensajes Volvemos Hola amigos Soy Jessica De la Luz Jiménez Peralta Atleta paralímpica Orgullosamente Tabasqueña He ganado Medallas de oro Plata y bronce El lanzamiento De jabalina Nacional e internacionalmente En cada competencia Siempre he puesto Lo mejor de mi Por eso tengo muy claro Que al igual que en el deporte En la vida misma Hay que actuar Sin trampas Y con honestidad Piénselo Hágalo Sea honesto Sea Sistema Estatal Anticorrupción Vive tu cambio Con el tratamiento De crolipólisis El cual te ayudará A reducir medidas Y moldear tu cuerpo En Adara Centro de Remodelación Corporal De lunes a sábado A partir de las 9 de la mañana Contáctanos al 993-242-6779 Búscanos en redes sociales Como Adara B-H-S-A Espectacular Lucha de sabores En Santo Taco Disfruta de nuestros Deliciosos tacos Gringas Papas Volcanes Y muchas especialidades Más Acaba con tu antojo Con nuestro suadero Pastor Cirlón Tripa Y más Visítanos en Plaza City Center Local F50 O búscanos en Uber Eats Como Santo Taco En Centro Estamos trabajando para ti Para apoyar a delegados municipales En el desempeño de sus actividades El Ayuntamiento realizó la entrega de mobiliario Para mejorar las condiciones de sus espacios de trabajo Y contribuir a una mejor atención a los ciudadanos En sus respectivas comunidades Así cumplimos la palabra empeñada A nuestros representantes comunitarios Ayuntamiento de Centro Agua, energía, sustentabilidad Ahora 6 de la tarde con 46 minutos A través de la frecuencia del 99.1 de FM En la radio de nuestro estado Y también a través de nuestras plataformas en internet La plataforma informativa Donde encuentran las noticias más recientes Más relevantes Más trascendentales A través del periódico Y también a través de nuestras redes Agradecen ahoratabasco.com Agradecemos desde ya A quienes se conectan a través de Facebook De la página de Ahora Tabasco Y hacen los comentarios Los aportes Todos son bienvenidos Quiero recordarles Que hay un concurso que estamos haciendo Una dinámica que estamos haciendo Para que usted elabore Una calavera Ya sea algún familiar Algún personaje Algún político Algún funcionario Para que se lo gane La comida Es para 5 personas En las cazuelas Y el 1 de noviembre A las 18 horas En este informativo Se va a dar a conocer Quien es el ganador Así que la calaverita Que obtenga más likes O más me gusta En la página de Facebook Será quien vaya a comer Con 4 personas más Hacen un total de 5 En las cazuelas de los tulipanes La cazuela de los tulipanes Se encuentra justamente A un costado Del parque Tomás Garrido Canabal Más bien A un costado Entre el parque Museo La Venta Parque Museo Poema Y el parque Tomás Garrido Canabal Participen Ya hay algunas calaveras Que nos han enviado Con mucho ingenio Como debe de ser Algunas ya están En nuestra página de Facebook Y ya les puede usted Dar el like Por favor Bueno Por ejemplo Aquí está Ana Carolina Dice Aquí les va mi calaverita Estaba la muerte aburrida No sabía Que carambas hacer Cuando de pronto Revisó su Facebook Y se le antojó Algo de comer Estuvo busque Y busque Pero no encontró Nada bueno Así que fue a la página De Hora Tabasco Y descubrió Un lugar bien chévere Las cazuelas Se llama el sitio Y ahí se fue a meter Probó tantos guisos Deliciosos Que hasta mal de puerco Le dio a la mujer Escuchamos pues Esa calaverita Cuiden la métrica Para quienes somos Muy celosos De hacer un verso O de las calaveras Está bien Pero cuiden la métrica Y el verso Y verán que se gana más El ingenio Ahí estuvo perfecto Se la hizo A las cazuelas Yo creo que ya Le despertó el apetito ¿Verdad? A Ana Carolina Haciendo su calavera Y dijo Mmm Que comeré Oiga Como ustedes saben Ahora Tabasco También nos damos A la tarea De conocer su opinión De conocer su criterio Y por eso se realizó Esta pregunta Y sondeo Comprarás algo En las ofertas Del buen fin De semana El buen fin Se realizará en México Del 15 Al 18 De noviembre ¿Verdad? Si es del 15 Al 18 Ah estos no son de lejos De ver de lejos Del 15 al 18 Voy a comenzar el sondeo Aquí En estudio Señor Poncho ¿Va a comprar usted algo En las ofertas del fin de semana? No ¿Usted? Si ¿Usted? Dos ¿Usted? No ¿Usted? No ¿Sí? ¿Usted? Tal vez Fíjese Hay dos Sí, tres No Conmigo son cuatro No La mayoría Parece ser aquí Por lo menos In situ En esta micro encuesta Parece ser que no Pero veamos Veamos ¿Qué es lo que dice el público En este sondeo? El 71% dice que no El 29% dice que sí Pero veamos El testimonio Real De este levantamiento Y este sondeo Y bueno pues esto fue Lo que contestaron los ciudadanos Yo soy Víctor Mendoza Recuerda comentar A través de nuestras redes sociales De Ahora Tabasco Nos vemos Hasta la próxima ¿Qué tal amigos? Y ahora Tabasco Yo soy Víctor Mendoza Y el día de hoy Salimos a preguntar A la calle Si ustedes aprovecharán Las ofertas del Buen Fin Vamos a ver Que nos dicen En el siguiente sondeo ¿Alguna vez has comprado Algún producto En el Buen Fin? Claro que sí Cuando salen baratas Los refrigeradores Lecuadoras Televisiones Pues dan a mitad de precios A veces hasta más caro sale Y algunas tarjetas Los que tienen Que compran con tarjetas de crédito Ni les valen a veces eso Las promociones a veces que hay Pues si algo me puede interesar Pues lo compro Nosotros hemos manejado El Buen Fin Desde hace tres años Que inició Y la verdad Nos ha ayudado bastante Las promociones que tenemos Pues los clientes también Ya conocen Y saben que tenemos promociones Y vienen hasta acá Adquirir un producto Veo el mismo precio Aunque por mucho que te pongan Tanto por ciento de descuento Siempre terminas Pagando lo mismo Ya sea crédito Ya sea el contado Ya sea Este Con tarjeta Y bueno pues esto fue Lo que contestaron los ciudadanos Yo soy Víctor Mendoza Recuerda comentar a través De nuestras redes sociales De Ahora Tabasco Nos vemos Hasta la próxima Muchas Muchas gracias Víctor Por este sondeo Es verdaderamente Un ejercicio Muy interesante Escuchar Las voces Y sus opiniones Con estos sondeos Ya escuchábamos Que hay Del otro lado Quienes pertenecen A un comercio Quienes han ofertado A sus clientes Algún descuento A propósito Del fin de semana Una sugerencia Si me lo permite usted Cuando vea una propuesta Sobre el buen fin de semana En algún negocio En algún super En alguna tienda La primera pregunta Estricta Que se debe hacer En conciencia Si es que el medio Se lo permite Porque hay que decirlo Los centros comerciales Se han especializado Tanto En hacer rendir Sus ganancias Que saben Que tipo de iluminación Que anchura Deben de tener Los pasillos Que ambientación Deben de tener Qué tipo de música Hay que colocar Qué productos van primero Qué productos van después Qué colores llamativos Utilizar Qué números deben de poner Porque no es lo mismo Escuchar que vale 90 pesos Que escuchar que vale 89.90 ¿De acuerdo? Y las estrategias De descuentos De aplicaciones Por ahí Ya se parece ser Que se acabó Con el mito De que antes Si una cámara fotográfica Valía 15 mil pesos Hasta septiembre En el buen fin Te la ponían A 17 mil Con 20% De descuento Y te quedaba En 15 mil O sea No había ningún beneficio Realmente Hasta que los consumidores Vamos Exigiéndole Que no Nos Hagan fraude Es que empezamos A comparar Los precios Dos, tres meses antes Para localizar Y cazar El buen precio Le decía yo La pregunta Que se debe de hacer Usted es ¿Lo necesito realmente? ¿Va a ser un cambio Favorable en mi vida Lo que voy a comprar? Es por gusto Es por entretenimiento Porque viera usted Cómo salen Las personas Con sendas Pantallas De televisión La más moderna Y al siguiente día Van al mercado Dicho respetuosamente Y con algo de relajo No me consta ni nada Pero para poner Una comparativa A comprar Medio kilo De librillo Porque no hay para comer Al día siguiente Pero pues ya está El pantallón de televisión Ahí me explicó Entonces primero pregúntese ¿Es de utilidad? ¿Lo requiero? ¿Lo necesito realmente? Y si eso es Y ya se vino dando A la tarea De investigar Los costos En varias partes Y el histórico De ese costo Le felicito Usted es un buen comprador O un buen consumidor Pero si se deja llevar Por la fiesta El alboroto La moda El entusiasmo De gastar Que no de invertir Cuidado Váyasela con calma Si reconoce Me soné como clavillazo Váyase con cuidadito No Entonces viene usted Si se conoce Como un comprador compulsivo Le voy a sugerir Le voy a dar una segunda opción O se lleva a su suegra Que le va a frenar Que no compre nada Si es una suegra inteligente O lleva usted a su esposa Que también le va a frenar Las mujeres Son más Son más Inteligentes Para los números Y las compras Confíe en el criterio De su esposa Pareja Para que En el momento Que veste a comprar Deje En gran parte De la decisión No porque usted vaya A aportar el dinero O la gran cantidad Vaya usted a creer Que lo sabe todo Dijo Es una humilde sugerencia Que se la dejo allí Por si quiere usted Tomarla en cuenta Vamos al plano Internacional Y nacional Autoridades De la Fiscalía General De la República La PGR La Fiscalía General De la República FGR Confirmaron La detención De Karime Macías Por parte De las autoridades Del Reino Unido Asegurando Que la esposa Del exgobernador De Veracruz Javier Duarte No se entregó De manera voluntaria Sino que fue capturada Por la policía De ese país Macías Tobilla Cuenta con una orden De detención Con fines de extradición Por fungir Como prestanombres De Duarte De Ochoa Preso por desvío De recursos Y es requerido Por un juez federal En Veracruz La mañana De este martes El abogado De Macías Declaró a medios De comunicación Que su defendida Se había presentado De manera voluntaria Ante las autoridades Inglesas Sin embargo La Fiscalía General De la República Indicó que Esa versión Era total Y absolutamente Falsa La Interpol Emitió una ficha roja Para localizar A Karime Macías Tobilla Quien desde hace Varios meses Vivía en una zona Residencial De Londres Donde fue captada Haciendo compras Ojalá Y que todos Esos pillos Ladrones Sinvergüenzas Sinvergüenzas Deshonestos Que se encuentran En Europa Pronto Sean traídos Acá a Tabasco Bueno Perdón Ya dije Ya me dejé llevar Bueno Sean traídos A territorio nacional Como decimos Los tabasqueños Manía Como iguana Por sinvergüenzas Por ladrones Por jugar Por jugar Con el futuro De nuestros hijos Ojalá Veracruz Parece ser Que ya se anotó Un 10 Veamos Quien sigue En esa En esa dinámica El presidente Andrés Manuel López Obrador Reconoció Este martes En su tradicional Rueda de prensa Mañanera Que hay una inundación En el terreno Donde se construye La refinería De Dos Bocas A causa De fuertes lluvias Que cayeron El fin de semana En esta entidad Escuchemos De que ayer O antier Se inundó El terreno Pues sí Es que se está Haciendo el relleno Del terreno Es una Empresa Holandesa La que está Llevando a cabo El trabajo Del relleno Del terreno Y Este Ahí quedó Bueno Ahí escuchamos Al presidente Y pues sí Efectivamente Fueron muchas las lluvias Y quien no conoce A Tabasco Habrá de saber Que aquí Continuamente Se inundan Los terrenos bajos Sobre todo Aquellos cercanos Al mar Digo La refinería Está proyectada Voy a hablar Exageradamente A centímetros De la costa Del Golfo de México Entonces imagínese usted Pues con estas lluvias Que hubo Bastante intensas El pasado fin de semana Y el inicio de la misma Aquí en el estado De Tabasco Pues ya se podrá Usted Imaginar Cómo le fue A las instalaciones Pero obviamente La obra todavía Está iniciándose Esto va para largo Todavía Aquí ya se apunta Que yo me imagino Que los ingenieros Con los estudios Que realizaron Sabían que este Es un terreno Muy bajo Que va a sufrir Este tipo De anegaciones Y las medidas Pues están A tiempo De tomarse Todas las habidas Y por haberse En cuanto A evitar Este tipo De situaciones Oiga El secretario De educación En Tabasco Guillermo Narváez Osorio Dio a conocer Que siete escuelas Operaron como Albergues Provisionales Debido a las lluvias Registradas La semana pasada Que provocaron Anegaciones En diversos Municipios Asimismo Comentó Que los municipios De la zona De la Chontalpa Tuvieron mayor Impacto Por las lluvias Narváez Osorio Señaló Que en su momento La Secretaría De Educación En Tabasco Exhortó A través De oficio A las mesas Directivas De las escuelas A valorar Si era posible Que impartieran Clases O si se suspendían Las actividades De acuerdo Al daño O riesgo De cada plantel Cabe mencionar Que de acuerdo A la Asociación Estatal De padres De familia Fueron Seiscientas Escuelas En Tabasco Las que registraron Anegaciones Debido a las fuertes Lluvias De estos últimos Días ¿Escuchamos al Secretario? ¿Tenemos ahí Declaración? No, bueno Lo dijo Y ya lo comenté A usted Efectivamente Lo que ha dicho El Secretario Con ello Llegamos a la conclusión De este informativo En esta emisión De martes 29 de octubre Le regreso a usted Los saludos correspondientes En nombre de la titular Marisa Perea Quien pronto estará De nueva cuenta Con nosotros En nombre de mis compañeras Y compañeros Muchas gracias Desenlazamos ahora A Radio 99.1 Y queda usted En la información En la barra De internet De ahora Tabasco.com La plataforma Que le mantiene al día En todos los aspectos Informativos Hasta entonces Acabas de escuchar El noticiero Ahora Noticias Con Marisa Perea Mañana tenemos Una cita nuevamente Con los sucesos Más destacados De México Y el mundo Ahora Noticias La cita nuevamente La cita nuevamente La cita nuevamente La cita nuevamente La cita nuevamente